El Instituto Croc ha sido invitado a este foro para presentar la experiencia comparada a nivel internacional sobre cómo fueron los procesos electorales tras un acuerdo de paz. Hemos presentado algunas experiencias de otros países y algunas dinámicas que se dieron en otros países que ayudaron a sostener la paz. No necesariamente la paz entendida no sólo como la implementación del acuerdo, sino también como algo que va más allá de los acuerdos y que permite enriquecer los procesos de cambio en el país y enriquecer el futuro de este país en paz con la participación de todos sus hombres y sus mujeres.